ross lynch actualmente está saliendo con jacine claire parece que laura marano actualmente está soltera y no parece estar vinculada sentimentalmente con nadie según nuestros registros rain y rodríguez probablemente esté soltera calen werdy actualmente está saliendo con celeste de astas según nuestros registros cosan probablemente esté soltero por el momento anna kate jones no está saliendo con nadie kielsi clemens actualmente está saliendo con even y de la ja carrie wampler está casada con connor alexander richard whiten está casado con amy asiakosaka chau chau chau